Hola amigos, en esta ocasión quiero hablarles sobre la fábrica textil La Josefina, localizada en el vecino estado de Tlaxcala y ubicada en la ribera del río Atoyac, además colindante con la población de San Lorenzo Almecatla en Puebla. Formando parte del corredor textil de La Toyac, junto con otras textileras del lado de Puebla, tales como la Constancia, la Economía, la María, la Covadonga, y del lado de Tlaxcala, la propia Josefina, la Tlaxcalteca y el Valor. El agua era un elemento clave para la producción textil en el corredor. El primer usuario del agua en este punto fue la fundición de fierro de Panzacola, fundada en 1838. En la década de 1870, Fausto Acedo, futuro dueño de la fundidora, obtuvo un permiso del gobierno del estado para construir una fábrica textil impulsada por agua del río. Sin poder construirla, su viuda vendió los derechos para tal fin a Santo López de Letona y a Manuel Rueda en 1881, quienes instalaron la Tlaxcalteca y la Josefina, además de una presa para el control del agua. Una de las características primordiales para el uso de las aguas del río es que los miembros tenían derecho a usar las aguas como agente mecánico para el movimiento de sus establecimientos industriales, sin poder consumirla o cambiar su curso, estipulándose que una vez que hubieran sido aprovechadas, deberían dejarse correr íntegramente. Estos acuerdos se realizaron entre industriales a lo largo del río Atoyac y así evitaron alterar el orden de la corriente en el río. El 22 de marzo de 1881, se estableció la fábrica que completó la zona tlaxcalteca del corredor, La Josefina, fundada por Santos López de Letona. El agua era utilizada para mover las turbinas de la fábrica por medio de un canal creado exprofeso y que era parte fundamental para la creación y fabricación de hilados y tejidos textiles.